Es impresionante, la cantidad de niños que son abusados por el trabajo infantil. Esta canción es dedicada a ellos, es un grito, es un grito. Oh, cuán grande es el dolor que hay en mi corazón, en el olvido moriré. Sálvame, cuán grande es el dolor que hay en mi corazón, en el olvido moriré. Golpes, maltratos, es lo que vivo a diario, dolor, sufrimiento, papá el victimario. La sala, mi cuarto, un triste escenario, de esta pobre vida que se convierte en caldario. Vamos a sufrir como un perro a vivir, salgo a la talla ahora a sobrevivir. El trabajo no da mucho y aunque con el hambre lucho, es mejor vivir así que irás casi a morir. Sálvame, cuán grande es el dolor que hay en mi corazón, en el olvido moriré. Sálvame, cuán grande es el dolor que hay en mi corazón, en el olvido moriré. Entre pandillas y drogas manejo ahora mi vida, los cielos me hablan de que existe otra salida. Pero de que salida hablan solo veo agonía, si no veo lo por mí entonces dime quién lo haría. Sálvame, cuán grande es el dolor que hay en mi corazón, en el olvido moriré. Sálvame, cuán grande es el dolor que hay en mi corazón, en el olvido moriré. Sálvame, cuán grande es el dolor que hay en mi corazón, en el olvido moriré. Sálvame, cuán grande es el dolor que hay en mi corazón, en el olvido moriré. Sálvame, cuán grande es el dolor que hay en mi corazón, en el olvido moriré. Sálvame, cuán grande es el dolor que hay en mi corazón, en el olvido moriré. Sálvame, cuán grande es el dolor que hay en mi corazón, en el olvido moriré. Sálvame, cuán grande es el dolor que hay en mi corazón, en el olvido moriré. Sálvame, cuán grande es el dolor que hay en mi corazón, en el olvido moriré. Sálvame, cuán grande es el dolor que hay en mi corazón, en el olvido moriré.